En el gobierno de Galo Plaza Lazo, debido al terremoto de Ambato de 1949, se aplicaron impuestos sobre cigarrillos y licores, además de la sobretasa a los ingresos anuales. En 1981, Jaime Roldós, debido a la guerra de Paquilla, eliminó subsidios e incrementó precios de los productos básicos. En el gobierno de Osvaldo Hurtado, debido a los daños causados por el fenómeno del Niño de 1982, se aumentó el precio del combustible, se redujo el 50% de las exoneraciones tributarias y se elevó los impuestos para matriculación de vehículos, cigarrillos y cerveza. En 1987, León Férez Cordero, para remediar los daños causados por el terremoto del reventador, incrementó el costo de combustibles, se declaró moratoria para pago de deuda externa y se congelaron los salarios. Sixto Durán Vallén, durante la guerra con Perú en 1995, decretó el impuesto del 2% al rodaje, así como la contribución de 5 días de dieta de los legisladores y 2 días de sueldo para todos los trabajadores. En 1999, como medida de ayuda a los banqueros, Yamil Maguad restituyó el impuesto a la renta, elevó el IVA del 10 al 12%, incrementó precios de los combustibles, aplicó IVA para servicios básicos, congeló indemnizaciones, aplicó el impuesto del 1% a la circulación de capitales, devaluó la moneda e introdujo la dolarización. Rafael Correa, por los efectos causados por el terremoto de 2016 en Pedernales, incrementó dos puntos al IVA durante un año, así como la contribución por una vez del 3% sobre utilidades, el aporte de un día de sueldo para quienes ganen más de mil dólares y el 0.9% sobre personas naturales con patrimonio mayor a un millón de dólares. Las zonas afectadas son exoneradas de las medidas.